Hoy voy a hacer la camiseta del Manchester United con la que CR7 se consagró como el mejor jugador del mundo. Como siempre le voy a agregar nuevos detalles y les voy a contar su épica historia. Esta camiseta es completamente roja pero yo le voy a agregar una textura de tridentes, algunos rojos y otros negros. Los tridentes van a tener un significado pero lo van a ver más adelante. Así que seguimos con el escudo del Manchester United. A comparación de los que vengo haciendo fue bastante fácil. Solo tiene dos capas de vinilo y va a estar ubicado justo en el corazón. Del otro lado del pecho va a estar la marca que acompañó a Cristiano Ronaldo a lo largo de toda su carrera, Nike. Yendo a la espalda nos encontramos con la línea característica que recorre toda la columna de esta equipación. Obviamente con el dorsal de Cristiano Ronaldo. Y lleva el legendario 7, número con el que despertó su nivel más diabólico. Este número siempre lo usaba el mejor de los diablos rojos. Imagínense que la expectativa y la confianza que le tenían a Cristiano ni bien llegó al club era tanta que ni dudaron en darle este dorsal. El peso que tenía que soportar era demasiado pero eso lo motivó para darlo todo. En base al entrenamiento forjó una disciplina y una mentalidad de otro mundo. Aparte de una velocidad y un regate que rompían la defensa de cualquier equipo. Pero la técnica más perfecta de su arsenal era el gol. No había manera de parar sus goles. Parecían tridentes que se clavaban en el arco del rival sin ningún tipo de piedad. De tiro libre, de penal, de jugada, de cabeza. No importa cómo, el tridente siempre destrozaba el objetivo. Encima Ronaldo era tan completo que cuando no finalizaba la jugada ayudaba para armarla. Y por eso también sumó una buena cantidad de asistencias. Hay que decir que en ese entonces el Manchester United tenía un equipazo. Contaban con jugadores de élite como Paul Scholl, Rio Ferdinand, Carlitos Tevez, Wayne Rooney, Van Der Sar en el arco y el legendario Alex Ferguson dirigiendo. Pero eso le daba más mérito a CR7 porque él era el mejor de los mejores. Él era el diablo de los diablos rojos. Así fue como Cristiano no paraba de hacer goles y asistencias. Cerraba temporadas hasta con 30 goles. Sin duda, ser una bestia imparable. Gol tras gol fue aumentando su fama hasta que ya era considerado de los mejores en todo el mundo. El nivel de Cristiano obviamente mejoró al equipo y por eso ganaron varios títulos. Pero todavía les faltaba la copa más importante, la Champions League. Y obviamente al Manchester United le sobraba el nivel para esta competición. Derrotaron equipo tras equipo. Cristiano no paraba de sorprender con su nivel y clavaba tridente tras tridente. Hasta le metió un gol al Sporting que era el equipo del que él venía. Igualmente no lo festejó y le pidió perdón a la hinchada. El Manchester United pasó la fase de grupos de la Champions con un nivel devastador. Después le ganaron al Olympique de Lyon en octavos, a la Roma en cuartos y al Barcelona de Messi en la semifinal. Y su rival en la final era el Chelsea. Desde su llegada al United ya vimos que los goles de CR7 eran increíbles. Pero sin ninguna duda, el que están por ver es el más importante. A los 25 minutos del partido, Ronaldo metió un golazo de cabeza que fue clave para ganar la final. Y así fue como el Manchester United levantó la legendaria Champions y el Mundial de Clubes. Entre un montón de otros títulos que habían ganado anteriormente. Y como ya sabemos, Cristiano Ronaldo levantó la bota de oro y el balón de oro, consagrándose como el mejor jugador del mundo. Con esta camiseta busco representar el inicio de una máquina imparable de hacer goles. El inicio de una leyenda del fútbol. Todos sabemos que Cristiano no la tuvo fácil desde el comienzo. Él peleó mucho para estar donde está hoy en día. En el Manchester United, ese hambre que tenía lo llevó a un nivel inimaginado. Lo que vimos en la cancha en esa época era un jugador endemoniado. Lleno de ganas de ganar y hambriento de gloria. Ese diablo interno lo llevó a ser el mejor de uno de los clubes más importantes del mundo. Él tomó las riendas del equipo para lograr todo lo que lograron. Y en este proceso se convirtió en un ícono del deporte. Cristiano Ronaldo se convirtió en un fenómeno mundial. Aparecía en la tele, en revistas y principalmente en la cancha. Todos queríamos sus botines. Imitábamos sus peinados y sus festejos. Sin duda, CR7 fue, es y va a seguir siendo de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol. Pero no hay que olvidar que CR7 se forjó en el infierno. Ronaldo cargó con esta responsabilidad enorme desde que llegó al United en sus inicios. Y es hasta el día de hoy que el 7 sigue en su espalda. Y obviamente conserva ese fuego interno que sigue alimentando su fuerza y sus ganas de ganar. Ojalá el espíritu de diablo nos regale varios años más de sus goles. ¡Gracias! ¡Gracias! Si querés saber cómo fue la vuelta de Cristiano al United, te recomiendo este video. Y si querés conocer un poco más de mí y de mi trabajo, te dejo esta lista de reproducción. Gracias por el cariño y por el aguante de siempre. Nos vemos dentro de poco.